¿Qué es la fisioterapia? Lo que estamos ahorita viviendo en nuestro país sobre todo y en el mundo, creo que nos da mucho a que estemos constantemente con un léxico negativo, destructivo, catastrófico, no sé. Y esto obviamente es un dolor psicológico, nos estamos lacerando. Yo creo que esta parte va a ser muy interesante que podamos luego que nos hagas el favor de hacer conferencias. Con mucho gusto. El dolor de cáncer es intensísimo, es bueno e insoportable. Ok, ¿en qué estamos ahorita? ¿Cómo se puede controlar una persona que no esté viviendo y que tenga cáncer o que le estén diagnosticando ahorita y que esté en su proceso de tratamiento? Entonces, bueno, obviamente entra la cirugía correctiva para la parte de la tumoración y en este caso, ¿qué otro tipo de esquemas tienen? Yo resumiría que no todo lo que duele es cáncer y no todo el cáncer duele. Eso sería como un mensaje para la gente. Identificamos tres tipos de paciente con dolor por cáncer. Actividad tumoral que provoca dolor, es decir, crecimiento del tumor que puede ser agudo o crónico, dolor relacionado pues al tumor, dolor relacionado a la actividad en contra del tumor, dolor relacionado por la mastectomía, la cirugía de mama, dolor por la quimioterapia o por la radiación. Y un tercer grupo de pacientes que tiene dolor, tiene cáncer, pero no tiene nada que ver ni a la quimio ni al tumor, le dio herpes. Cáncer más herpes, cáncer más diabetes. Correcto. Entonces, para el experto de dolor tiene que estar muy alerta a decidir qué es lo que está frente a su consulta, si es un paciente relacionado con el tumor, con la terapia antitumoral o que no tiene nada que ver en un momento dado. Y número dos, si es actividad tumoral, obviamente los estudios nos van a decir, hay compresión de músculo y hay compresión de nervio, entonces tendremos un dolor mixto, una reciente clasificación que se llama dolor por compresión del nervio y dolor por compresión del músculo. Ahí sí, diclofenaco más antidepresivo, diclofenaco más opioides, más morfina, más antidepresivo. Correcto. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de, vamos a llamarle, de compresiones o de dolores que en un solo paciente están importantemente lesionando. La gente dice, mire, yo estoy curado de cáncer, pero lo que me quedó es una ardor en las piernas, ¿ok? Si está curado de cáncer, hagamos lo posible para que esa terapia que fue afortunadamente curativa, ahora no quede la secuela. Claro, que es una neuropatía también. Y ahí la parte medular, en el dolor por cáncer, la parte central del dolor por cáncer es morfina. Morfina. ¿Por qué morfina? La más barata, la más rápida, está accesible aquí en Guadalajara y queremos que la gente que está en las poblaciones rurales pueda tener acceso a ello. Yo creo que hay una urgente necesidad de descentralizar el manejo, la prescripción, la distribución y la dispensación para que ese fármaco esté en todas las farmacias. Claro, por supuesto. Esa es una parte importante. Habrá que hablar con los del Congreso y con todo lo que sea necesario para modificar. Es una tristeza, es una pena, que los 124 municipios, solo 4 municipios, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan tienen morfina. Ah, qué barbaridad. Bueno, pues el programa llega a 120 municipios del estado de Jalisco. Entonces, pues un mensaje para todos los presidentes municipales. Por supuesto. El día que quiera nos reunimos, vemos y le llevamos una propuesta a todos los del Congreso para que se haga lo necesario y que esto obviamente se tenga a la mano. Así es. Entonces, bueno, cuando haya una tumoración, alguna lesión inflamatoria o una inflamación debido al tumor, se hace la cirugía correctiva. Si es el caso, por ejemplo, de una vértebra que esté pellizcando o fracturada X o la famosa osteoporosis, que también es algo que ya en su momento tendremos que combatir. Claro. El intervencionismo. Se cuida mucho la funcionalidad. Es finteres, que no lesione la marcha, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacerme un bloqueo. La gente debe estar muy atenta para decidir con quién. Es decir, un experto que tenga fluoroscopía, imágenes de rayos, rayos X, un quirófano. Que vaya bien guiada, ¿no? Y que este bloqueo sea con todas las medidas de prevención, todas las medidas de monitoreo y de cuidado. Ok. ¿Se puede hacer en un consultorio? Sí. Sin embargo, no es bloqueo. Es una infiltración de un músculo, etcétera, se puede hacer en el consultorio. Pero bloqueo en sí tendrá tres cosas elementales. Un profesionista que ha sido entrenado en intervencionismo, número dos, un quirófano. Y número tres, un aparato de fluoroscopía. Excelente. Y qué bueno que lo aclares en ese sentido. Y también aclarar que el bloqueo no es como cuando se va a tener una cirugía, que se hace nada más epidural o lo que sea, y simplemente es para la cirugía. No. Esto no es la parte de la anestesia, sino es algo terapéutico. Terapéutico. Y en un momento dado, lo que decías también es que se quita en ese caso la inervación, digamos, se matan, se sustraen esos nervios. Así es. Y entonces deja de irradiar. Pero se cuida que no haya un efecto secundario, que no vaya a quitar un nervio, como dices, que esté afectando algo vital, ¿no? Es, con todo respeto, es una endodoncia. Claro, ajá. Una endodoncia en un sitio específico donde temporalmente nosotros o de manera total vamos a inhibir un sitio de dolor. Claro. Cáncer de páncreas. Un dolor tremendo abdominal. No los deja comer. Necesitamos entrar justamente a inhibir esos nervios. Exacto. Ok. Bueno, pues nos dio en falta algunos procedimientos, como serían en este caso los neuroestimuladores, las bombas de infusión. Son chips. Que sería para el siguiente programa. Pero lo que sí es importante es que hay más arsenal como para poder controlar lo que es el dolor. Bueno, pues entonces agradecerle a Atlas Chapalita con estas bellas instalaciones. Aunque ya se nos fue la luz, pero todo nos sigue estando bello. Hay partes sociales ahorita en la noche, salones de eventos. Bueno, en fin. Recuerden que intégrense a Club Atlas Chapalita. Y agradecerte, doctor, mi estimado doctor Guillermo Morechiga. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pues seguiremos luchando por que se solucione y por que esto se haga una realidad, por lo menos aquí en Jalisco, de que tengamos los analgésicos adecuados para el dolor adecuado. Así es. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches y nos veremos la próxima semana con otro programa de Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, me despido de ustedes. Muy buenas tardes.